Bien mi gente, esto es Merengues, Cuentos y Bachatas, vamos a pedir disculpas de nuevo a la gente que siempre llama buscando la recarga, buscando los premios que siempre damos. Hoy pasaron dos situaciones, mire que casualidad de la vida. En primer lugar, usted sabe los defectos de la luz. Sí. Y uno inseguro, un lío hacer eso. Claro. Que nos ha pasado, que hemos tenido que dejar rifa a medio talle. Y lo otro es que no me han confirmado la persona que siempre me da la recarga. Y si no me lo confirman, pablo en torredo a la tela, porque no la puedo pagar yo. Pero claro, pero... Porque una recarga necesito yo. Claro, y tenemos lo mejor, que le damos nuestras excusas a nuestros radios escuchas, de que por la luz, el problemita que tuvimos con la luz y la situación de las recargas. Porque no lo hicimos y que nos disculpen. No, que si no me confirman, yo no la puedo dar, porque vuelvo y le digo, parece mentira, hago una llamada al teléfono, me voy a salir. Una recarga necesito yo, pero entonces yo pagar cinco o seis. Si no me la confirman, no van. Pero ustedes saben que eso es algo raro en este espacio, de que no pase, porque siempre pasa. O sea, de que damos las recargas. Claro, eso es algo seguro. Pero para el domingo próximo, si Dios lo permite, se la vamos a tener desde muy temprano. Lo vamos a hacer temprano eso. Con Dios mediante, con Dios mediante. Sí, porque siempre a las primeras dos horas, la luz está bien. El problema es como de las nueve en adelante. Es un problema. Ya yo le tengo la hora marcada, ya. Sí, yo le tengo el tiempo marcado. Y vámonos antes de que vuelva y se vaya. Vámonos, que ya está bueno ya estar aquí. Claro, claro que sí, mi gente. Gracias por estar sintonizando acá, en este espacio, esperando en Dios que el próximo domingo esté sintonizando en ese mismo espacio a esta misma hora. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que pasen feliz resto de fin de semana. Ya, estrella, vámonos. Gracias, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros, como cada domingo. Esta es una cita de cada domingo. Ustedes van a escuchar lo mejor aquí en Merengues, Cuentos y Bachata con todos nosotros. Ya. Bien, y para Pablín Torres, también fue un placer y una satisfacción haber estado con ustedes el domingo, si Dios lo permite, a la misma hora, 8 de la mañana, a través de Génesis a 97.5, la evolución de la radio. Estaremos de nuevo en Merengues, Cuentos y Bachata. Pásenla bien. Esa bola, llegué. Vengo a cantar con orgullo y con amor al lugar de donde soy que me ha respaldado tanto. Gracias te doy porque por donde yo voy la gente me anda detrás para respaldar mi canto. Gracias, mi Dios, porque sin tu protección no fuera hoy lo que soy en esta tierra querida. Gracias, mamá, no puedes quedarte atrás, tú eres la otra verdad, porque me has dado la vida. Gracias.